Y una nueva polémica se desató entre el gobernador encargado de Antioquia y el alcalde de Medellín, esta vez por las denominadas cuarentenas por la vida. Sebastián Palacio, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta semana el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se reunió con los alcaldes metropolitanos. Los mandatarios locales han decidido que no habrá cuarentena por la vida durante este fin de semana y el próximo aseguran, como por ejemplo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como ustedes en este momento lo ven a través de su cuenta en Twitter, dice que no es necesario ordenar nuevamente esta medida por los buenos resultados en relación a las cifras de COVID-19. También asegura que hay que reactivar algunos sectores de la economía que se han visto muy afectados por la pandemia. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, ha dicho que no está de acuerdo con estas medidas, que sí debe continuar la medida de la cuarentena por la vida, precisamente para mitigar que crezca el COVID-19. Vemos en septiembre un panorama complejo porque hay una mayor demanda de servicios de salud, eso es histórico, eso todos los años pasa, los servicios de obstetricia generan mucha presión sobre los servicios de salud. Pues el gobernador ha propuesto cinco por dos, es decir, cinco días de trabajo y dos de cuarentena. Desde los dos lados, es decir, desde los alcaldes y desde la gobernación, sí le piden a la ciudadanía ser muy responsables y tratar de cumplir con todas las medidas de bioseguridad para evitar que siga creciendo la curva de contagios en el departamento de Antioquia. Información que registramos de la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.